Vamos a arrancar el programa con algo que nos pasó ayer. Ayer, ustedes los que vieron el programa vieron lo que pasó con Ulises Haidt, que se fue mal, se fue del estudio, se fue diciéndole algo muy frío a una de nuestras compañeras, a Fernanda Iglesias, dijo ojalá que nunca te violen. Obviamente, los portales se hicieron eco de esto y claro, el titular es el titular nada más y no hay un desarrollo de la noticia. Todos empiezan a decir que nosotros estamos al lado de los violadores, que no defendemos, que le faltamos el respeto a la memoria de una chica que no puede defenderse. Todo eso es inexacto, todo eso es mentira. Nosotros siempre estamos al lado de la víctima. Nosotros, y más en este programa que con la tacha Haidt, estuvimos desde el primer minuto para tratar de saber, le dimos el espacio que quería no solo Ulises, sino Antonella, el abogado de Ulises, para hablar de la muerte que para ellos fue un asesinato. De hecho, cubrimos el día que ella fue. Todo. Para denunciar su violación. Todo. Hablamos después de su fallecimiento, cuando mucha gente no podía o no quería hablar de eso. En otros carriles no se podía hablar, estaba prohibida. Y es más... La víctima de Pablo Rago, perdón, Erika, estuvo acá sentada haciendo su denuncia, pero también así como corresponde una cosa, corresponde la otra, me parece. Así como ella se sentó y tuvo todo el espacio para denunciar, cuando de golpe la justicia falla, digamos, en contra de esa denuncia, y no por falta de pruebas, sino porque las pruebas eran suficientes para demostrar que el hecho no ocurrió. Tal cual. Que es distinto, digamos. Son cosas distintas. Faltaban pruebas para el juez, no para el abogado, para el juez, todas esas pruebas confirmaban que no había ocurrido ese hecho. Y eran un montón las pruebas. Entonces, así como corresponde que le demos lugar a las víctimas, que siempre cuentan con este lugar, también corresponde que si después la justicia declara inocentes a esas dos personas acusadas de violación, corresponde desde este lugar de los medios de responsabilidad, porque atrás de esos dos seres humanos había un trabajo que perdieron, había hijos que dejaron de ver, y no lo decimos nosotros, lo dijo la justicia con 8.500 pruebas que tenía. La justicia que vos me decís, ¿se puede haber equivocado? Y se puede haber equivocado, son hombres los que imparten la justicia. Pueden haberse equivocado, pero nosotros tenemos que atenernos a la justicia, porque es eso. Vivimos en una sociedad donde lo que rige es la justicia. Vamos a hacer una cosa, porque obviamente Fernanda Iglesias ayer quedó muy mal, muy mal, sobre todo porque siempre pasa lo mismo en las redes, la agresión y la agresión. Por más que nosotros, yo en lo personal tomo con pinzas a veces la agresión de las redes, no me creo, en ningún momento me creo cuando me dicen que soy un genio, que es divertido que sos, ni tampoco me creo cuando me insultan, ninguna de las dos cosas me creo. Lo que pasa es que también hay gente que lo sufre, y la verdad que ayer no solo pasó muy mal Fernanda cuando Ulises le dijo, ojalá que nunca te violen, sino todo lo que vino después, los comentarios, los colegas y un montón de gente que se sumó una ola que no vio el desarrollo del programa, porque el desarrollo del programa, y lo digo con... Nosotros cuando nos equivocamos, lo primero que decimos es, nos equivocamos, perdón. Pero ayer sentimos todos, y después vimos el programa y nos quedamos en reunión de producción, que el tema lo tocamos con el mayor de los respetos, y lo hablamos una y otra vez. Vamos a ver lo que ponía ayer, Bendita Al aire, que hizo un muy buen resumen de lo que pasaba, y después obviamente escuchamos a Fernanda. Bueno, ayer estaba el doctor Dragani, y hablabas con Marcela, con él, estabas enojadísimo. Tengo miedo que termine muy mal esto. Es indignante, primero me da asco, Dragani, escucharlo, porque dijo que mi hermana denunció una violación por prensa, que está insultando a todo el género femenino. Fuerte, muy fuerte. ¿Te puedo decir algo? Sí. La verdad, lamento todo lo que pasó, y lamento leer esta resolución, porque coincide con lo que dijo el abogado ayer, lamentablemente. Cuidado. Porque odio tener que ponerme del lado de los supuestos violadores, o si tu hermana denunció una violación, realmente lamento muchísimo, pero todo lo que dice acá tiene su lógica, su coherencia. ¿Qué dice? Esto es muy terrible, y dice que no se acreditaron agresiones físicas, fueron el 5 de enero las pericias, o sea, no sé si fue un día después de... Claro, dos días después. A ella le sucede el 3. La madrugada del 4 fue, ¿no? Exacto. Y que tampoco se acreditó que ella haya sido drogada hasta el desmayo. ¿Por qué le contestan? Estás informando y tenés todos los papeles, también está bueno que tengas lo de la falta de mérito. Pero ya lo leí, ya leí la nota, no estás entendiendo. Y tenés a alguien que levantó eso, si yo soy vos, averiguo quién hizo esta nota, a ver... Y si yo soy vos, leo la resolución y asumo lo que pasó. No sé, 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 no sé. No sé, 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 no sé. Yo sé lo que tengo que hacer, leí esa nota y también leí la resolución. No sé, ¿entendés? Te estoy diciendo que... Me dijeron a una pregunta que lamento mucho que... Te estoy haciendo muy parcial y hay que ser imparcial. No, ¿por qué soy parcial? A ver. ¡Opa! Porque tenés lo que te dio Dragán y ni siquiera levantaste el tubo para llamarme a mí... No es lo que me dio Dragán, yo te escuché a vos lo que dijiste. No, está bien. Esto es lo que dice el juez, no es lo que dice Dragán. Está bien, no pasa nada. No sabés que eras abogada, aparte de periodista. Por favor, no estás ofendida. No, no sé, pero... Investigué un montón de casos donde sucede eso. Yo también investigué, no me traté de ignorante. Pero vos no estás tratando a mí de ignorante. Pero se están matando, se dicen de todo. No llegaron, no llegaron. Lamentablemente hay un montón de pruebas. No, no soy un montón. No soy un montón y la verdad, es una vergüenza como mujer que estés hablando así. No me agredas, porque yo te estoy diciendo algo que no te gusta. La verdad, estoy harto de... No, pero no te vayas. Ay, no, pero Ulises, es lo que dijo la justicia. Quedate, porque estamos hablando. Pero vení, es lo que dijo la justicia, no. Usted se escala de las otras mujeres. Malaje nunca te dio, le. ¿Cómo? Ya no. Usted se escala de las otras mujeres. Malaje nunca te dio, le. Malaje nunca te dio, le. Malaje nunca te dio, le. Bueno. Bueno, ¿qué hacemos? No, una lástima. La verdad que él agrede y cuando... Bueno, el resumen de Betita estuvo muy bien hecho, donde se ve cómo encara Fernanda Iglesias el tema. Se lo dice de muy buen tono, le dice, me pone... La verdad que es muy incómodo ponerme al lado de los supuestos violadores. Vos sabés lo que defiendo a las mujeres, a las víctimas, obviamente, de violación. En todo caso, ella no se puso de ningún lado. De ningún lado. No se puso lo que dijo el juez. O sea, Fernanda y Maxi lo leyeron. Entonces, es una manera de tratar de transmitir lo que dijo un juez. No es que era un pensamiento tuyo. A mí me parece que... A ver, queremos escucharte, Fernanda, porque la verdad que ayer te vimos mal y... Sí, porque yo también, yo creo que, o sea, Ulises, Natacha, todas esas familias son víctimas. Son realmente víctimas. Y es muy feo hacer sentir mal a una víctima, porque evidentemente lo hice sentir mal. Con la verdad y con la resolución de la justicia. Que yo entiendo que obviamente uno se puede enojar con la justicia por lo que hizo. Cuestionarla, decir que hizo cosas mal, me parece perfecto. Ayer yo, no es que le discutía, pero le trataba de hacer ver. Mirá, la verdad es que esto está bastante bien. Ella fue al día siguiente a hacerse las pericias. Las pericias no indican nada. Hay un montón de pruebas, hay testigos. Con todo el dolor del alma, ¿entendés? Porque yo siempre creo en las mujeres cuando dicen esto. Y de hecho le creo a Natacha. Y de hecho creo que si la justicia sobresea a alguien, no significa que sea inocente. Porque es muy difícil comprobar una violación. Todo eso lo dijimos ayer. Entonces... Todo eso lo dijimos con él acá ayer. Entonces entiendo que para él sea duro aceptar eso y se enoje. La verdad que lo comprendo. No puedo decir otra cosa. Él reaccionó mal. Uno cuando se enoja reacciona como puede. Y a mí no me gustó obviamente porque es feo que te digan una cosa así. Pero finalmente lo comprendo. Lo comprendo porque uno está enojado, está dolido. Le pasaron cosas horribles. Y bueno, a veces tiene esas reacciones. Claro, pero a mí me gustaría aclarar con el tema, esta famosa frase que aprendimos hace poco, la sororidad. No es que Fernanda no es sorora con Natacha Jait. No es que nosotros nos ponemos al lado de los violadores. Eso a mí en lo personal no me gusta que digan eso porque no es así. Nosotros lo único que hacemos es leer la resolución de un juez que como dice Fernanda, puede estar equivocado. Pero es la resolución de un juez. Si uno se somete a la justicia para que justamente imparta la misma, cuando la resolución es adversa y lamentablemente hay que bajarse la... Esa lectura es confusa. O sea, esa lectura que hacen los demás sobre la poca sororidad de Fernanda o lo que nosotros como programa pensamos de un supuesto delincuente, es falso. Por eso lo quiero aclarar. Por eso. Porque los portales... Perdón, ¿quieres decir algo? Lo hablamos recién después de... Tengo una cosita para interrumpirte con esto porque yo no necesito aclarar que no estoy del lado de los violadores. Como no necesito aclarar que no soy nazi ni que no soy homofóbica. No necesito aclararlo porque no es... No es una opción, no es una opción. No consigo aclarar eso. No es una opción en mi vida. Sí, es verdad. Entonces, ya está. Solamente me solidarizo con su dolor. Y ahí... Y bueno, y lo entiendo. No estuvo bueno lo que hizo. Pero ¿pasó una vez algo con él? Porque es raro la reacción de Ulises. No, no. Porque Ulises es una persona súper inteligente que se haya puesto así. Es como, de verdad, a mí es extraño. Es que no importa ser inteligente o no ser inteligente. Uno reacciona con la emoción como puede. Y lo entiendo. Claro. Pero obviamente no me gusta, no me parece que haya estado bien. Pero bueno, ¿quién puede tirar la primera piedra? ¿Quién no estuvo bien alguna vez? No, está bien. Pero tampoco, digamos, justificar cualquier cosa que te digan bajo el nombre de la tristeza o el dolor que él tenga. Porque si no, terminamos justificando cualquier cosa. A mí me parece que, bueno, la reacción la tuvo, debería pedirte disculpas. Debería pedirte disculpas. Sí, también cabe aclarar algo, ¿no? Lo que pasa es que después él empezó a tuitear cosas espantosas. Pero lo que nos habían dicho es que cuando se fue, se fue angustiado. Dijo, estuve mal, ¿no? Estuve mal, estuve mal. Lo que pasa es que después, bueno, llegó a su casa y siguió. Porque si él hubiera bajado de la guardia, está bien. Le puede angustiar. Le puede angustiar la situación porque él realmente le creía. Entonces, él es una persona que se maneja de esa manera, le gusta. Yo, por ejemplo, yo odio. O sea, no quiero ni salir en bendita, no quiero salir de ningún lado, no me gusta. Salvo por una cosa profesional. Eso sí, obviamente quiero salir de todos lados. Pero estas cosas así me ponen mal. Y sí, angustian un montón estas situaciones. Sí, sí, porque siempre se va a malinterpretar. A mí eso es lo que más me molesta, que se malinterpreta. Porque tenés que ver el programa entero para darte cuenta cómo se fue desarrollando la conversación. Si quiere malinterpretar, malinterpreta igual. Aunque lo vean, lo analices. No está bueno eso. Pero el día anterior, Fernanda, interrogó a Dragán y muchísimo sobre el fallo. Sí, sí, sí. Claro, sí. Muchísimo. Pero habla de la imparcialidad de ella. Sí, por eso. Habla de esa imparcialidad. Yo lo veía de casa y me sorprendió. Porque digo, Fernanda, el día anterior, tuvo una postura de interrogar muchísimo al abogado sobre el fallo. Sí, porque el abogado daba a entender como que ella tenía problemas psiquiátricos. Claro. Y le digo, mirá, no tiene nada que ver. La persona que tiene problemas psiquiátricos puede ser violada. Porque eso tiende a ser mucho el machismo, ¿no? Es una loca, no le creemos. Y otra cosa que me parece interesante, el mensaje, también bajar este mensaje. Porque siempre decimos que es recontraimportante para demostrar una violación, tener el coraje de ir en las primeras horas, que es muy difícil para una víctima. Animarse apenas, es más, hasta a veces te piden que ni te cambies la ropa, ¿no? Y que vayas directo a una comisaría. Y Natacha lo hizo y el fallo fue a la inversa. Entonces, por ahí hay muchas personas que dicen, al final vas y no se termina demostrando. Por lo que se leía en el papel, no es que ella, a pesar de que fue, no le creyeron. No, no coincidía, sinceramente. Pero ella, si hubiera sufrido lo que relató, hubiera estado en su cuerpo, lo hubiera podido demostrar. Porque si no parece que, bueno, la justicia después hace lo que quiere. Ella igual fue las primeras horas y no se comprobó. El tema es que la justicia necesita las pruebas. Necesita comprobar cualquier cosa para disponer de la libertad o no de una persona. Entonces, todo lo que... No sabemos qué es verdad y qué no es verdad. Porque quizás es verdad que esto sucedió. El problema es que la justicia no puede valerse ni del dolor de los familiares, ni de ninguna situación que no sean las pruebas. Y lo que está en este fallo es que no había, lamentablemente, como bien dijo Fernanda ayer, ninguna prueba en el sentido contrario. Que coincida, ¿no?, con el relato. Con todo el dolor. Porque ella hizo un relato que no coincidía para nada con su cuerpo. Que dicen en el derecho penal, ¿no?, que el cuerpo tiene que hablar. ¿No? Con esto que vos denuncias, el cuerpo tiene que hablar. O la psiquis tiene que hablar. Y ninguna de las cosas ha hablado. Y ninguna de las dos cosas, bueno, él sigue insistiendo en que la pericia psicológica no llegó a hacerse la porque falleció antes. Bueno, ese es otro tema. Que igual ya toda la parte física, nada coincidía en ese fallo. Nada de lo que ella dijo, ni del forcejeo, ni de las drogas que le pusieron, ni del sangrado que tuvo. Nada de lo que ella relata coincide con... En todo el programa... Es horrible, pero es así. De ayer, digamos, y esto para el que no vio todo el programa, vio este resumen, Fernanda, desde que empezó hasta que terminó, seguió por un fallo. Claro, no fue una opinión personal. Nunca opinó. No, no fue una opinión. Pero, digamos, en todo el programa habló del fallo. Igual para terminar el tema y nosotros como conductor del programa, como responsables del programa, nosotros, si hay que pedirle disculpas a Ulises Haidt por algo que hicimos mal, pero de más está decir que le pedimos disculpas. No fue nuestra intención ofenderlo. Vos me decís, ¿por qué hablan de Natalia cuando está muerta? Bueno, porque el tema lo expusieron, les damos el aire para que lo expongan y cuando lo expones tenemos que debatir y opinar. Pero, repito, Ulises, si algo te hizo sentir mal del programa, nuestras disculpas y nos gustaría, o por lo menos a mí me gustaría en lo personal, que también hagas extensivas tus disculpas hacia Fernanda por esta frase que es para mí totalmente desafortunada. Sí, porque me parece que todo el enojo de Ulises no tiene que ver con Fernanda. En todo caso, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la impotencia y que encima Natacha, como yo decía, con esa personalidad que tenía, si estuviera acá, estaría peleándola, estaría poniéndole el cuerpo a esto, pero bueno, quedó él solo y él quedó solo con esto, ¿no? Y no sabe qué hacer encima con este fallo. Pero me parece que no es Fernanda. La obligación desde un programa de televisión también es decir realmente lo que pasa en la justicia. O sea, el problema no es de Fer, el problema es del fallo que enoja y duele y da impotencia. Bueno, saludos entonces para Ulises, para Antonella, que obviamente nosotros siempre tuvimos la mejor con Natacha y con sus temas.